Pues muy buenas noches a todos, bienvenidos un lunes más a la Resistencia del Palau y estamos hoy con ni más ni menos que todo un lujo, con la jugadora del Barça CBS, Ana Cruz. Ana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. También tenemos por aquí otra gran invitada, otro lujo, como es Anaís, una periodista especialista en baloncesto femenino. Anaís, buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien, muchas gracias por invitarme, la verdad que es un lujazo, estar con vosotros y con Ana Cruz, que es la leyenda. A ti por venir, muchas gracias. Y Pabli, ¿qué tal, cómo estás? No menos importante que lo diga el último, aquí también tenemos a nuestro compañero Pabli. Para nada, aquí hoy el protagonismo lo tienen que tener a estas chicas, que su esfuerzo lo merecen, tanto Ana con el ejemplo que da también durante todos estos años de carrera que lleva, tan ejemplar. Y luego por Anaís y por el trabajo que hace también, por el baloncesto femenino, que hoy la ocasión lo merecía, que estuviera por aquí con nosotros, pero que ya lo habíamos comentado en el grupo varias veces, que también era un lujo contar con ella cualquier día para darle voz también al baloncesto femenino que Farta le hace. Pues nada, empezamos ya un poco a hablar con Ana y primero de todo, yo creo que hay que felicitar a Ana Cruz y a todo el equipo de CBS por la temporada que está llevando a cabo. Y te quería preguntar yo, ¿realmente esperabais este nivel en el primer año de vuelta del equipo a la Liga Femenina? No, yo creo que no. Nadie se esperaba esto. Yo creo que estamos superando todas las expectativas que teníamos todas, porque yo recuerdo el primer día de pretemporada que dije, ay, 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 madre mía, madre mía. Y luego, pues poco a poco... ¿Dónde he metido, no? ¿Dónde he metido? Exacto, exacto. A ver, además es que al principio de pretemporada faltan un montón de jugadoras, tal, y es como, Dios, pánico. Pero luego, al final, pues nos hemos ido acoplando muy bien. La verdad es que yo creo que la directiva a lo mejor tenía un poco de miedo, ¿no?, por ese núcleo que venía de Liga Challenge, ¿no?, por ver cómo se iba a adaptar a Liga Femenina. Y la verdad es que yo creo que ha sido una grata sorpresa para todos el ver que, bueno, que pueden dar el callo y que, bueno, que al final, pues es muy importante para el equipo que siete jugadoras ya se conozcan y ya se entiendan, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido un plus para nosotras. Para ti, como jugadora formada en la casa, ¿no?, que estuviste en el club hace muchos años, en el V Barça, supongo que cuando recibes la llamada del club es como en plan, guau, ¿no?, volver de nuevo a tu casa y con un reto tan importante, ¿no? ¿Para ti qué supuso esta llamada? Bueno, pues ilusión y a la vez un gran reto es decir, bueno, la verdad es que yo le dije a Nuria, a ver, yo me caracterizaba siempre por fichar en equipos, es decir, a ver, yo cuando me fui a Rusia ni Dios conocía prácticamente dónde estaba Orenburg o qué era Orenburg, ¿sabes? Entonces yo me fui a un equipo desconocido para todo el mundo y luego, pues, poco a poco, pues la gente le va poniendo nombre a ese equipo y tal y ya lo van ubicando, ¿no? Y este, pues también era un poco un reto para mí de decir, bueno, pues vamos a hacer que este proyecto, pues vaya un poco hacia arriba y entre todos yo creo que lo estamos consiguiendo. Y además, pues muchísima ilusión, como bien dices, pues volver al club de toda mi vida, ¿no?, desde infantil, que estaba en las categorías inferiores del V Barça, pues era como un poco volver a mis inicios como para, dijéramos, cerrar el círculo. Anaís, cuando quieras, ¿alguna pregunta para Ana? Bueno, has vestido muchísimas camisetas, o sea, no es el número, creo que 12 o así, diría. Por cierto, hablando de camisetas, oye, aquí falta una de Ana Cruz, que si quieres, oye, yo estoy encantado de recibir una camiseta de Ana Cruz, ¿eh? Vale, vale, lo apunto, lo apunto. Pero, ¿muchas camisetas, 12? Yo creo que son 7 en Liga Femenina, o sea, en España, Orenburg, Cruz, Fenerbahce, Liberty y Venezuela. Ah, vale, claro, Estados Unidos. Sí, contando todo un poco, creo que son 11 o 12, no sé. Que no son muchas, ¿eh? Sí, pero a los años que llevo jugando en Liga Femenina... No son muchas. Exacto, que yo tengo compañeras que han ido a dos equipos por temporada, en plan, me piro de aquí, me voy a otro. Sí, sí, o sea, no son muchas y te quería preguntar si hay algún equipo en el que te hubiera gustado jugar o que hayas estado cerca de jugar, pero por lo que sea no se haya dado. Bueno, a ver, yo siempre he estado donde he querido. Siempre he tenido esa suerte de, más o menos, bueno, sí, elegir yo donde quería ir y tener opciones. Pero sí que hubo un momento en mi carrera, cuando estaba en Rivas, vacía Madrid, que recibí como una oferta del Ross Casares. Una media oferta, ¿sabes? Y entonces, como tuve que decidir, en plan, si quería ser, ¿cómo es esto que dicen? Cola de... De león, cabeza de león. Exacto, y dije, oye, mira, no sé, para irme al Ross, sí, voy a cobrar un poco más, pero... Nadie me ha asegurado jugar y al final fue en plan, estoy bien aquí, estoy a gusto, soy jugadora importante, jugamos Euroliga también. Pero siempre, ¿sabes? Me quedaría esa espinita porque luego ya al poco desapareció, creo que al año siguiente o a los dos siguientes ya el Ross desapareció. Además, no me fui al Ross y con Rivas le ganamos la Copa de la Reina. Igual he acertado quedándome. Pabli, bueno, perdona, siguen ahí, siguen, siguen, tranquila, perdona. No, no, o sea, a ver, lo que quiero, yo me podría tirar aquí la vida, pero la verdad, pero hay una pregunta que hice hace poco en mi Twitter y es, ¿qué canasta recuerda a la gente más en su vida? Y todo el mundo recuerda, bueno, ganó por goleada tu canasta ante Turquía en los juegos. Yo te quería preguntar si para ti también es la canasta que más recuerdas o con más cariño o hay alguna que hayas vivido de otra forma, no sé, más intensa. No, no, es esa, esa de calle, es que a lo mejor he metido alguna importante, bueno, hace años, ¿eh? Porque, pero tan así sobre la bocina y tan haciendo historia porque nunca se había pasado de cuartos en unos juegos y tal, bueno, es que yo creo que eso se me ha parecido la Virgen María. Esa era del buen karma acumulado en otras vidas, ¿sabes? Que, pum, se apareció ahí y, no, no, es que esa es la más, la que más recuerdo y la que más me recuerdan también. Venga, Pauly, va, dale. Ana, yo quería preguntarte por tu etapa en la WNBA, ¿vale? ¿Cuál crees que es el recuerdo más bonito que tienes de aquella etapa allí? Porque teniendo en cuenta que has ganado un campeonato con Minnesota, ¿qué recuerdo te trae ahora que estás aquí, por ejemplo, en el Barça? Bueno, deportivos, yo tengo la imagen de jugar el quinto partido de la final contra Indiana, que lo jugábamos en casa en Minnesota. Y de la presentación, o sea, esa presentación a todos tus fans, creo que, de hecho, en el anillo por dentro está como serigrafiado el número de fans, que creo que eran 23.000 y pico, el marcador final y, bueno, que pusieran, creo que una canción de Katy Perry, creo. ¿Ya la de, I got the eye on the tiger? ¿Es Katy Perry? Cantas bien, puedes seguir cantando más estribillo si quieres. No, 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 no. Luego dices que llueveme por allí. Mira, había llovido, a ver, fíjate, salpo. Pues recuerdo mirar a la compañera que tenía al lado y flipar. O sea, yo creo que me veían en la cara y pensaba, wow, es que este partido, y además tenía esa sensación, ¿eh? este partido lo ganamos la compañera que Mayamur no, sí, no era Maya no, porque si no hubiese dicho Maya, es que soy fatal para los nombres y realmente no me acuerdo del nombre de la compañera no jugaba mucho la verdad es que no jugaba mucho ella pero sí, sí, tengo ese recuerdo deportivo y luego tengo recuerdos más personales pues de cuando mi familia vino a Nueva York o a Minnesota también que al final son experiencias que ellos también han podido vivir conmigo y que bueno, te quedan mil anécdotas de los cruz en Nueva York y los cruz en Minnesota ¿Y ahora mismo sigues un poco la liga americana o ahora que estás ya lejos un poco la tienes olvidada? Lo digo más que nada por si ves muchas diferencias, supongo que se está profesionalizando un poco más cada vez los equipos van ganando importancia a las franquicias y supongo que ves tú esta diferencia no se nota, aunque sea desde lejos Sí, sí, sigo, a ver, no soy no sigo, no te voy a engañar no sigo ahí en plan todo pero bueno, sí, más o menos voy siguiendo algún movimiento que hacen las que estaban ahora las que eran agentes agentes libres por ejemplo, Stigual que ha habido mucho ahí a ver dónde fichaba, dónde no bueno algo sí que sigo y sí que es verdad pues que cada vez van dando como un pasito más un pasito más, un pasito más que yo creo que también es algo que aquí pues estaría bien que lo copiásemos un poco de ir consiguiendo metas y poco a poco pues ir profesionalizando la liga Y igual, dinos alguna de estas metas que crees tú que es necesario o que urge más para que vaya creciendo el deporte el baloncesto femenino Bueno a ver más que nada es que yo creo que hay como mucha diferencia en la misma liga en los equipos de arriba y los que son más novatos dijéramos en la precariedad de lo básico de lo básico para cumplir con unas condiciones mínimas para que las jugadoras podamos rendir al máximo ¿sabes? tampoco no estoy pidiendo milagros pero estoy pidiendo por ejemplo pues no viajar en el día de partido cuando te tienes que pegar no sé cuántas horas de autobús unos básicos que a lo mejor pues no se cumplen en muchos equipos de liga femenina y que eso al final pues también pasa factura no es lo mismo llegar fresca a un partido de decir bueno pues he llegado el día anterior he dormido he descansado me levanto y juego y solo te tienes que centrar en esto que decir venga va pues me levanto a las 4 de la mañana pongo un autobús mil horas y llego y ahora juega y gana entiendo lo desconozco pero eso te lo pregunto ¿tenéis un entiendo una asociación de jugadoras para reclamar estas cosas y otras más y hablar con la aceleración por ejemplo? sí, sí hay una sí, sí está claro la Hub que bueno que siempre yo creo que estará a tope de reclamaciones y de bueno te he dicho esto pero básicamente o sea es que hay equipos que que no pagan directamente el día que tienen que pagar o el día que les toca ¿sabes? o sea es que estamos hablando de cosas muy graves básicas sí, sí muy graves que no tienen fisio que viajan sin fisio que no pagan exacto es que que duerben en condiciones cuando viajan paupérrimas que bueno en fin yo entiendo que pues que cada club tendrá sus sus problemas y tal pero yo creo que habría que imponer unos mínimos es que vamos aquí parece que te pagan el día que te toca y tienes que tocar una pandereta y bailar que de las gracias claro eso es normal de un trabajador en cualquier trabajo que te pague para no tener que ir detrás o vamos o irte porque no te han pagado bueno pues esperemos que poco a poco se puedan conseguir estas cosas realmente son graves como tú comentas y ojalá que poco a poco se pueda ir creciendo en este aspecto por aquí nos hacen una pregunta para Tiana nos dicen ¿disfrutasteis en el Palau a pesar de la derrota con Valencia? ¿cómo fue la experiencia de jugar en el Palau? tú no habías jugado porque el año pasado el Barça jugó pero todavía no estabas y este año sí ¿qué tal fue la experiencia? yo ya había jugado en el Palau cuando era sí, sí pero quiero decir ahora esta última vez sí no, no muy bien muy bien la verdad es que bueno la acogida fue espectacular creo 4.500 espectadores y la verdad es que yo cuando se acabó el partido lo dije que si tuviéramos siempre esto o sea esta infraestructura este acogimiento todas estas personas que nos vienen a ver más de un partido que a lo mejor hemos perdido pues igual lo hubiésemos sacado ¿no? pues no es lo mismo jugar así que en otras condiciones pero bueno la sensación pese a perder yo creo que fue buena porque al final que no se nos olvide somos un equipo recién ascendido que no tienen el mismo presupuesto que Valencia estamos a años luz todavía de tener una estructura como la que tiene Valencia y bueno yo creo que el equipo pese a ir abajo en el marcador pues estuvo ahí e intentó intentamos dar la cara dentro de nuestras posibilidades porque a veces se nos olvida pues un poco lo que somos que al final pues sí vamos sextas o quintas o sextas pero que podríamos ir perfectamente un recién ascendido antepenúltimas ¿sabes? y entra dentro de lo que a lo mejor podría pasar Ya para ir acabando si queréis Anaís y Pabri hacéis una pregunta cada uno para Ana Sí es que tengo un rato un montón de preguntas en la cabeza pero bueno te queda una te queda una viendo tu carrera como ha sido hemos hablado del anillo y sé que has dicho que de ahí o te ibas con el anillo o te volvías loca en plan por el tema de la presión que hay en la liga y eso luego el año bueno los años que estuviste en Kurs creo que también fueron complicados a nivel mental por todo lo que hay en el pueblo de Rusia bueno por todo lo que no hay luego el tema selección o sea lesiones super duras al final ha sido como toda carrera larga y exitosa que ha tenido altos y bajos y siempre te has sabido sobreponer y al final aquí estás jugando ¿cómo has afrontado todo eso que no es tan bonito pero creo que también merece ser contado porque es parte del deporte profesional? Ya merece ser contado y no se cuenta no se cuenta nunca porque parece que parece que a la gente le da bueno a la gente a todos nos da un poco de pudor a lo mejor o de vergüenza sentirnos vulnerables y mostrar realmente cómo estás pero yo cuando la gente quiere vender ¿no? que la vida del deportista y no sé qué pues no es que me gustaría salir explicando también hablando mal toda la mierda que hay todo lo que pasas toda la competencia que a veces no es competencia sana y que tienes que aguantar todas las cosas que al final pues tú tienes que convivir con gente y estar con gente que a lo mejor pues no te cae bien o no te lleva bien o te hace la vida imposible y y no te queda otra que estar ahí y llevarlo lo mejor posible pero que hay mucho de esto y la gente no no lo no lo cuenta y no lo habla ¿no? entonces bueno yo pues lo he intentado llevar siempre todo lo mejor que he podido he tenido momentos muy 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 malos muy muy malos la época de Fenerbahce fue malísima cuando fiche por el asquí también estaba muy mal y y yo yo personalmente yo estaba muy mal pero por todo lo que me estaba pasando y y al final pues una cosa lleva a la otra y no levantas cabeza y no no hay manera entonces al final bueno pues vas poniendo las cosas en orden al final decides que eres tú lo que importa lo que está por encima de todo te pones tú por encima de todo y pues empiezas a pactar cosas que no te están haciendo bien en tu vida gracias por darle espacio al básquet femenino y poco a poco vas saliendo o lo intentas y y ya está ¿no? al final como todo en la vida o sea ni esto o sea la gente normal que tiene un trabajo normal tendrá muchísimos problemas peores que estos y y al final pues de todo se sale ¿no? poco a poco y con tiempo y con ayuda sobre todo también con ayuda de los tuyos y y yo en mi caso pues creo que es fundamental pues tener el apoyo de de psicólogos deportivos y psicólogos que que te ayuden a llevar a sobrellevar todo esto cuando ves que se te escapa y y son cosas que tú no puedes controlar como por ejemplo también el tema de las lesiones que pues en la etapa de curso a mí me tocó vivir momentos muy duros porque a mí me dolía mucho la rodilla y y decía que yo no tenía nada y que estaba loca y que el problema lo tenía en la cabeza por ejemplo entonces claro al final ahí pues necesitas apoyo yo creo que es súper importante que esto lo comentas Ana porque al final son cosas que no se saben y creo que es muy importante dar voz a esto porque al final son cosas que están ahí como escondidas pero que realmente existen y yo creo que es muy importante que que puedas dar voz y que la gente lo conozca de primera mano como es tu caso yo personalmente siempre perdona que te corte pero siempre o sea desde que empecé a hablar de baloncesto femenino siempre he pensado que es algo súper importante contar también lo que no es tan bonito porque al final admirar a un deportista también implica admirarlo por las cosas que supera o sea no solo por por los éxitos que consigue y en el caso de Ana agradecerle que siempre siempre lo ha expuesto ¿no? esa parte negativa y yo en mi humilde trabajo siempre he intentado darle voz y seguiré haciendo gracias 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 por darle voz yo intentamos entre todos aquí dar un poco de voz sí no es que luego pues a lo mejor te tachan ¿no? de pesimista de polémica de tal pero bueno al final yo solo expreso lo que lo que considero que no está bien hecho o lo que es injusto a mi parecer luego la gente estará de acuerdo o no pero al final pues yo tampoco busco la aprobación de nadie ¿no? simplemente pues lo hago y lo digo porque considero que que lo necesito que lo necesito primero por mí y segundo porque creo que que al final pues eso hay que compartir también estas cosas para 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 evitar que en un en un futuro vuelvan a pasar exacto eh Pabli venga para acabar una preguntita yo voy a ser breve nosotros solemos cerrar muchas entrevistas preguntándole cuando vienen jugadores ¿no? quiero que nos cuentes aquí a todo el canal el rival que más trabajo te ha costado defender y por otro lado una compañera que te lleves que sea una gran amiga para ti que te haya llevado este deporte seguro que tienes muchísimos ejemplos pero siempre nos tenemos que quedar con uno te dejo te dejo con dos por si no no a ver a ver la que me ha costado más defender está claro que esta hora sí siempre lo digo porque al final yo no sé cómo lo hacía pero yo incluso defendiéndola yo a ella acababa recibiendo yo sí o sea es así sí sí es así es así y luego pues amigas de amistades a ver amistades claro es que para mí vamos a decir yo tengo para mí la palabra amistad es muy grande es muy grande ¿sabes? o sea es muy grande entonces del baloncesto profesional tampoco tengo muchas sinceramente de estas que dices me la llevo a una isla desierta no no hay muchas muchas a día de hoy sí que hay gente pues que me llevo bien y tal pero te diría te voy a decir dos una es Cindy Lima y la otra es Laia Palau y te diría más porque son de no te digo más porque son de cuando yo empecé bueno iría a billar muchas jugadoras que cuando yo era joven pues me ayudaron ¿no? pero bueno si tengo que decir dos solo dos ¿Con Laia Palau has sido alguna vez con su furgoneta o de viaje o no? no no me ha llevado es una una desgraciada ya se lo digo no no con Laia me llevo muy bien con Laia con Laia sí a Laia me la llevaba a donde sea y a Cindy también o sea yo creo que y luego me llevo o sea me llevo muy bien me llevo bien con el resto pero pero bueno hay gente con gente que congenias más y al final Cindy pues ha sido mi compañera de habitación muchísimos años y hemos compartido mucho y Laia pues tenemos una manera de de entender y de ver las cosas aunque ejecutamos diferente ella es como mucho más así yo soy mucho más de encajamos bien bueno oye por último último ya objetivo del del CBS Barça para este final de temporada hombre pues a mí me gustaría que no decayéramos en este final de temporada y meternos en playoff está la cosa muy reñida hay muchos equipos empatados están la verdad es que yo llevo años bueno aparte de cuando me fui al extranjero pero creo que nunca he vivido una una liga tan reñida de decir es que yo hasta el otro día después de ganar a Tenerife acabo el partido y digo pero vamos a ver estamos ya salvadas matemáticamente o no porque es que esto ya es una demonía tío es decir llevamos 12 yo años anteriores con 8 o con 9 ya estabas salvada ¿sabes? y aquí estás todo el rato mirando atrás en plan de entonces bueno yo creo que un objetivo que nos gustaría mucho a todas sería meternos ya que hemos conseguido la copa también pues estar ahí en playoff y ganar la copa por si a ver eso está muy complicado porque la gente no para de fichar además que es que los equipos están todo el rato fichando bueno el Barça también ha fichado el Barça el Barça también ha fichado a ver que hemos fichado ahí a ras ¿sabes? al palo que casi ya ya no se acaba el plazo para fichar y hace ya bastante que se fue una jugadora ¿sabes? bueno oye pues Ana te dejamos ya descansar muchísimas gracias por estar con nosotros estaríamos aquí horas contigo hablando ha sido un auténtico placer te agradecemos mucho que hayas venido y te deseamos muchísima suerte para lo que resta de temporada y ojalá se cumplan estos objetivos que comentas vale muy bien gracias a vosotros me ha pasado rapidísimo me he enrollado como una persiana lo siento si el cuarto de hora igual Miquel me pega el toque el cuarto de hora ya nos hemos alargado un poco pero bueno espero que no muchas gracias un abrazo a vosotros hasta luego bueno pues ahora seguiremos aquí